Vamos a tener un programa realmente tremendo, pero quiero que veas lo que piensa una legisladora provincial de Córdoba. Fíjate lo que dice esta legisladora provincial. La legisladora es Patricia de Ferrari Rueda, es de Córdoba, la profesión es de licenciada de ciencias políticas. Y ahora vas a ver qué opina esta señora en el medio de lo que estamos viviendo, en el medio de lo que estamos viviendo en este proceso que estamos pasando en la Argentina. Dice, ¿falta mucho para que aparezcan los Falcon Verde para impartir la justicia a la medida ideológica de Graboit y compañía? Esto dice esta señora, lo que quiere son los Falcon Verde. Vamos Jorge, sigamos, avancemos, ¿quién es? Patricia de Ferrari. Córdoba cambia, obviamente, junto por el cambio, Patricia de Ferrari, legisladora provincial, actual legisladora provincial. Antes era legisladora nacional y ahí la tenés en la legislatura provincial. Sigamos, Jorge, por favor. Y vas a ver algo increíble. Mirá quién es, mirá con quién está, mirá con quién desestabilizaba en ese momento. Bueno, ahí está. Lo que quiero que veas, antes de irme allá, quiero que veas un paño que te mostramos hace poco tiempo en la ruta nacional número 9, por favor, Jorge. La pongamos a pleno. Bueno, eso es lo que hacían con los legisladores del sector agropecuario, con los colores del PRO, en la ruta nacional número 9, que conecta Córdoba con la provincia de Buenos Aires, obviamente pasando por Santa Fe. Y los amenazaban por cómo iban a votar. Les ponían el nombre del apellido y la foto de los legisladores de Unión por Córdoba. Gracias.